Soy tía de Raquel Pozo García, desaparecida el día 16 de mayo del 2017. Desde ese día no tenemos noticias de ella. Hemos intentado buscarla por varios lugares. No hemos dado con ella. Ella estuvo en casa de sus padres, se llevó allí unos 10 o 12 días y estaba perfectamente dentro de lo posible porque ella estaba desgraciadamente metida en la droga. Se llevó a casa de sus padres unos días y estaba bien. Vino a recogerla a un amigo de ella y se fueron para su casa. Mi hermano recibió una llamada suya desde un teléfono que no era el suyo. Entonces ella le dijo que estaba bien, que se encontraba bien, que estaba con un amigo y que vendría para tomar el café con su padre. Esperándola, esperándola y no volvió. No volvió. La última llamada que se localiza es entre San Fernando y Chiclana, en un lugar que hay por allí de, bueno, creo que era un lugar de, que había antes como un sitio de prostituta, pero que está cerrado, que eso es, allí paran personas para meterse droga, que desgraciadamente es lo que estaba ella, es la droga. Y desde allí fue la última llamada que tuvimos, que tuvo mi hermano. Denunciamos y la policía pues empezó a investigar, fueron a buscar por allí, por ese sitio. Y mi cuña le dijo que, por favor, que, porque no mandaban buzos, por si acaso le había ocurrido algo, le habían matado, que por lo menos si le habían tirado al agua que se pudiera encontrar. La policía no dijo que por, por el viento que había hecho, por los temporales, que se había pasado eso, que, que a lo mejor ya no estaría el cuerpo allí. Todo eso supuestamente. Claro, porque la desesperación es tanta que, que una pues dice, pues ha hecho al otro, sin entender una las cosas. No decimos que la policía no haya hecho nada, ni que estén haciendo, pero siempre las noticias que tenemos son las mismas. Pensamos que ella no tiene la misma oportunidad que otras personas que han desaparecido, porque por estar en la droga, yo pienso que ella es una persona como otra cualquiera. Y vuelvo a repetir que no decimos que la policía no haya intentado de buscarla, pero creemos que no se ha hecho lo suficiente. Vemos que esto está muy, muy parado. Que no, ya esto está como dejándose en el olvido. Mi madre está ciega, mi hermano está malo de los nervios. Y entonces, como se comprenderá, esto es una vida injusta, una vida muy injusta. No se puede vivir así, no se puede vivir sin saber dónde está el familiar. Por lo menos, si le han hecho daño, tener su cuerpo para enterrarla. Y si está viva, ojalá y Dios lo haga que esté viva. Pero creemos que no, creemos que ese día, alguien, no sabemos si con la persona que se fue, o otra persona, si fue en aquel lugar, en aquel lugar, perdón, o en otro sitio, que le hicieron algo. Ver viva, pero por lo menos pedimos colaboración, por favor. Por favor, os lo suplicamos. Que si alguien ha visto algo en ese día, vio algo. Vio cualquier persona, la vio a ella. Por ese lugar que estamos mandando fotos. Que por favor, si alguien en ese día se acuerda de algo, que la viera con alguien. Que la viera que estaba allí, o que se fue para algún sitio. O la haya visto en otro lugar. Que por favor, se ponga en contacto con la familia, o con la policía del puerto de Santa María. Ya que no sabemos por dónde vamos a coger esto. Porque de verdad que esto es una desesperación, es una desesperación muy dolorosa. Ella era muy limpia, una mujer de su casa, pero desgraciadamente cayó en la droga. Y la droga, ya sabemos lo que pasa con la droga. Las drogas son muy malas. Y ella, por caer en la droga, se juntaba con personas que no tenían que juntarse. Entonces, por favor, pedimos que si veis las fotos, que os metáis en nuestra piel, por favor. Y si podéis ayudar en aquel momento, por favor, si alguien, vuelvo a repetir, si alguien la vio, lo más mínimo. Por favor, el día 16 de mayo del 2017, ahí en el vídeo, se ven las fotos. Donde supuestamente estuvo ella ese día, que fue la última llamada, que realizó a mi hermano. Por favor, por favor, os suplicamos que si alguien vio algo, que nos lo comunique. Por favor, muchas gracias.